Oye, Beto, y de verdad que iniciando la semana con harto camarón. Así es, harto camarón y también, pues, picante, ¿no? Ay, Dios mío. Para irnos como hilo de media. ¡No, hombre! ¡Oh, no! Sí, vamos a llorar hoy, Julio, ¿eh? Vamos a llorar. Pues es que no comemos mucho picante, hijo. Tú lo tienes que probar aquí. Ay, sí, no, no comemos mucho picante, pero... Ella nos dijo que pico un montón. Neta, bueno, es que el chiltepín es uno, es muy picoso, ¿no? Es uno de los chiltos más picantes. Básicamente es como la chilpaya, ¿no? Escuchan la chilpaya, pero bueno, pero seco. Oye, y me gusta porque son de esas matitas que de pronto encontramos en los patios de muchas de las casas del sureste. Es correcto. Entonces, bueno, la gente para conservar este tipo de chiles, pues lo que hacía era secarlos y los teníamos para todos lados, ¿no? Muy bien. Entonces, aunque este es un chile que se da, pues, casi siempre, ¿no? Muy padre. Mira, ahí está el morterito, el molcajetito. Es correcto. Qué precioso se ve. Vamos a hacer hoy una... Vamos a hacer como si lo estuviéramos haciendo originalmente, lo hacíamos en molcajete, ¿sale? Pero bueno, ahorita vamos a hacerle un mortero, que es básicamente un molcajete, pero más fresa, le digo yo. Más fresón. Más fresón, ¿sale? Entonces, los ingredientes ya están en pantalla, para que lo anoten ahí en casita. Tenemos aceite de olivo, chile chiltepín, ajo, vamos a usar también jugo de limón, camarones, y una tacita de arroz para acompañar. Y bueno, sal y pimienta, bueno, para rectificar los sabores, ¿sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, yo aquí ya tengo mi aceite calientito, ¿sale? Lo que voy a hacer es solamente pasar mis camarones, mis camarones, aguas con la tabla, aguas con la tabla. Le vas a dar el estrenón, le vas a dar el estrenón, Beto. Oye, pues es que estamos en la cocina. Eso, la pirotecnia. Eso. Mira, ¿sabes qué? Es que estás tú aquí, esto no pasa normalmente. No, pero es que está Julio, es por eso. Este muertito no es mío. Entonces, vamos a poner a Julio, a ver con qué nos sale hoy, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar nuestro mortero, y aquí, ¿qué tengo? ¿sale? Tengo mi chile chiltepín, le puse también un poquito de orégano, pimienta entera, ¿sale? Y aquí yo le puse también el ajo, porque el ajo se lo puse acá, yo se lo pondría de este lado para sofreírlo, pero aquí lo que yo hago en casa es que pongo a freír mi ajo y lo tengo conservado en aceite. Entonces, por eso lo traigo aquí y ya nada más lo vamos a moler. Muy bien, Beto. Entonces, tienes que darle, darle como el que... ¡No, hombre! A ver, te enseño. A ver. Vamos a darle como golpecitos primero. Ah, ok, ok. ¿Qué tal? Y vamos a empezar a mover, ¿sale? Y aquí vamos a empezar a hacer una masita. ¿Sale? Entonces, Julio, vas a tener que darle ahí y vamos a ir a hacer una masita. Dale, dale, Julio, dale. En lo que yo termino estos camaroncitos. Julio, es que, Julio, fíjate que aquí en la cocina aplica la técnica del caratazo para todo. No, una técnica milenaria que me enseñaron mis abuelos. Para cocinar también. Mis abuelos. ¿A poco? Sí, no, no, para hacer tortillas, para hacer salsa, para todo el caratazo. Lo traje de este material porque, bueno, también vimos que las duyas ya... No, tiene que ser algo resistente, Beto, porque ese todo rompe. Tiene, decía mi abuela, tienes manitas de estómago, ¿sale? Mira, el terror de la cocina. Y escucha la música. Ya no conociste la música. Pero esa es la de los chepetos. Por eso, porque pura historia de terror contigo, hijo. Eres una leyenda de terror en la cocina. Es por eso que ponemos esa... Dale, amigo, dale, amigo, dale. Los truenos, los truenos para qué van. Dale, dale, dale. Ahí, el trueno, el trueno, falta nada más. Ahí está, ahí está. Vamos a ir haciendo... Mira, ya se te cayó ahí el chiltepín. Se te cayó el chiltepín. Se te cayó el chilito. Se te cayó el chilito. Se te cayó el chilito, Julio. No, o sea, pues ese... Ay, qué bárbaro. Dale, 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 con ganas, Julio. Ahí vamos, ahí vámonos, con ganas. Órale, órale. Eso, eso. Mira, ahí va, ¿eh? Machácale bonito y dale vueltita, vueltita. Dale vueltita, dale vueltita. Y le damos vuelta, ahí está, ahí está. Ándele, papá, ándele. Ahí va, ahí va, ahí va. Un menehito con estilo, Julio. Eso, ahí vas, ahí vas. Hay que seguirle dando. Hay que seguirle dando. Acuérdate que tú has dicho que lo tuyo es picar. Aquí es, ¿sabes? Sí. Ya ves. Y también machacar. Así es, ya las pruebas me remito. Machacar también. Si no, pregúntale a Samanta. Mira, Julio. Parece que Julio está haciendo tortillas, porque le va dando vuelta ahí al... Ándale, ándale, Beto. Exactamente. Al mortero, ¿no? Sí. No, el mortero no se mueve. No, no, no. Lo que se mueve, lo que se mueve, eso, eso. No, güey, es que es otra técnica. No, ese parece que está usando batidora, tú no inventes. Pero bueno, ya casi. Me deja, si quieres, le termino, porque si no, aquí nos vamos a estar. Sí, por favor, Beto, porque tenemos que hacerlo bien. Pero, ¿cómo lo hice, chef? Y con tiempo. Más o menos, más o menos, mira. Digamos que te quedaste a la mitad, ¿sabes? Ahí está. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Qué bárbaro, qué bárbaro. Esto que está aquí está más caliente que Lupille. Madre mía. Es eso. Y mira que se trae todo el flamenido caliente. Aquí esto sí es fuego. Esto sí es fuego. No como las notas. Aquí sí hay. Yo creo que por eso va a tener que probar el pillo. Ahí está, mire. Chef, ahí está. También se me cayó el chile. Se te cayó el chile caído. También. Ahí está. Ahí está el chile caído del chef. No, no, ¿cómo es eso, Julio? Por favor, señorario familiar. Si me ayudas a regresarlo, por favor. El chile pin. Oye, amigo, pues es que mira. Qué bárbaro. Ya ustedes dos ya están haciendo una pachanga aquí, chavos. Nos van a correr, Julio. Nos van a correr a todos. Si todavía no hubiese salido embarrado. Aparte estamos en horario familiar. Pero bueno, mira. Ya aquí con esta textura sale, le vamos a tener que guardar unos buenos camarones aquí al jefe, ¿no? Ok, ya tenemos aquí nuestros chilitos molidos. Ok. Podemos molerlo más. Incluso lo podemos hacer en licuadora si quisieran. Así. También se puede. Como salsita. Para que no esté tan presente. Pero aquí vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ponerle. ¿Quieres que pique mucho o que pique poquito? Poco, poco, poco. ¿Poquito, no? No. No, 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 muchachos. Ay, no, Lupillo, tú le echas extra si quieres después. Si el que los va a probar va a ser Julio. Porque está muy picosísimo. Si el que los va a probar va a ser Julio. Ando mal de las acerquillas. Este es nivel cinco, ¿eh? Apenas. Y tenemos diez niveles de pico. Sale. Entonces vamos a ponerlo así. Esto nada más es para darle el saborcito. Correcto. Mira, ya ni le puse la cebolla por estar jugando con ustedes. ¿Ves? Pero seguías con las caídas de chiltepín. Tenía la cebollita. ¿En qué momento iba, chef? Antes del camarón. Sale, pero bien. Antes de que se cayera el chiltepín. Antes de que me entretuvieras haciendo todo ese desorden ahí con el chiltepín. Qué bárbaro. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ponerle aquí ya directamente en el sartén el limón. Ah, mira. ¿Qué nos va a ayudar? ¿Qué nos va a ayudar el limón? ¿Qué nos va a ayudar el limón? Bueno, la acidez va a ayudar a que contrarreste un poquito el picante. Ah, mira, eso está bueno. Entonces, con esto vamos a ayudar a que Julio, pues, no resguñe las paredes al rato. Con eso les digo que no. Al rato me voy a estar acordando del chef. Pues, es que es chile campana esto. Porque pica y repica y repica. Entonces, sí, está complicado. Está complicado. Pero, bueno, yo sé que con el limón ya no va a estar tan fuerte. Ya no va a estar tan picante. Aparte, aquí en el... A ver. Mira, si ves, en este platito vamos a montar. Y haz de cuenta que en este plato, ¿sale? Yo lo que hice fue poner antes unos limones directamente al sartén. Es lo que yo te decía. ¿Qué onda con el limón? Pensaban que estaban embarrados de chile, pero no están embarrados de chile. Más bien lo que hice fue caramelizar el limón. Esto que va a ayudar a tener notas dulces dentro del limón. Y que pique menos. Va a ayudar también a que Julio no se nos enchile. Ay, no, eso se me hace como que no es muy cierto. Entonces, vamos a empezar con el montaje en lo que esto se termina. Y vamos a hacer el arrocito. En este caso, normalmente lo hace Julio. Hoy lo va a hacer Cristín. Muy bien. Y vamos a poner arroz en el centro. Vamos a ponerlo aquí y vamos a poner arroz ahí. Para hacer como un timbal, le decimos en cocina, de arroz. ¿Sale? Ok. Y esto ya casi está. ¿Sale? La cebolla con que se ponga transparente, con eso la tenemos lista. Perfecto. No es necesario que no esté presente. Sino más bien es lo que queremos también. La cebolla es dulce, tiene bastantes azúcares. Entonces, al momento de morderla, cuando la estamos caramelizando, también nos va a dar notas dulces dentro de la preparación. Y va a hacer que no pique tanto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, tampoco es una receta como para que no podamos ni comerla, pero pues sí está presente el picante. Bueno, ¿ya y luego? Listo. Ya tenemos ahí. Ahora vamos con la misma cucharita. Vamos a empujar. Y sale el timbalito. Así es. Ya tenemos nuestro timbal. ¿Cómo estos detallitos hacen la diferencia, verdad? Así es. Cuando te presentan un platito. Qué bonito. Y si no tenemos esto en casa, ¿cómo podemos? Mira, si no, con una taza, de preferencia plástico, porque sí hay que darle como un golpecito para que caiga. O lo que hacemos antes también es engrasar. Sí, con eso. O con los moldecitos esos de la gelatina también. Se ve padre, ¿no? Como es de la gelatina. Sí, sí, sí. O sea, cualquier recipiente que tengan hundito. Y bueno, también que la porción sea adecuada, ¿no? Claro. Entonces, vamos a... No van a hablar de la gelatina grande, porque imagínense. Al momento de la hora, de la hora buena, vamos a poner... Sí, Julio, Julio, usaría un molde de 20. De gelatina familiar. Sí, claro, claro. Sí, pudiera ser claramente. Sí, por eso estamos especificando, Julio. Pero bueno, miren, chicos, aquí ya estamos montando. Ay, qué rico, Beto. A ver, también en casa, podemos utilizar camarón con cáscara. Y ahorita lo traje camarón pacotilla, que es un camarón que ya está, pues, precocido, digamos, y está peladito. Y está bien práctico, porque es más rápido, nada de limpiar y todo eso, está súper bien. Entonces, aquí para que Julio no se lo manchara los dedos. Aquí va. Entonces, nada más esto lo vamos a poner aquí encima. Ay, qué bonito, Beto. Mira nada más, qué rico. Lo podemos poner ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 para que pueda en producción. Siempre, siempre me andan regalando porque me hago la receta. A ver, para saludos a Damasco. Mira nada más, qué rico. Saludos a todo Tabasco que nos está viendo en este momento. Esa receta dedicada para todos ellos, Cris. Así es, y la verdad que nos las vamos a comer a nombre de ustedes, porque esto se ve muy bueno. Esto se ve muy bueno. Pruébale, éntrale. Pruébale.